Hola, hoy es 12 de abril y después de haber quedado un poquito varado en la ciudad de Lincoln me quería quedar un día, llegar bien y quedarme un día para conocer algo de la ciudad, algún museo las artesanías de los carnavales famosos, carnavales de Lincoln pero no pude, una enfermedad que todavía un germen me afectó y todavía me está afectando un poco pero ya superé, fui medicado, fui al hospital y bueno me dediqué a eso y no vi nada de la ciudad de Lincoln y hoy, así que hoy salí hacia Bedia, llegué aquí a pasado el mediodía y como no, quiero ir despacio, no tengo apuros aparte me tocó un día viento en contra, los 40 y pico de kilómetros que hice los primeros 10 más o menos van, los segundos 10 ya se sienten y la segunda mitad, uff, que se hace largo pero bueno, aquí estamos, un día soleado y estoy en el acceso a Bedia en una estación de servicio Shell me dijeron que acá se puede acampar, pero que tengo que buscar un lugar porque no hay específicamente para acampar y atrás de la estación de servicio, caminando a ver dónde podía acampar encontré este lugar, es un quincho viejo restaurante abandonado pero bueno, me prestaron un escobillón, barrí la vereda y armé aquí el campamento después en la estación de servicio hay las 24 horas abiertas ducha, hay alguna comida, sándwich no sé, en minutas calientes así que si no me quiero cocinar, alguna cosita voy a comprar ahí y si no, bueno, hay agua caliente para el mate, gratis voy a estar bien laver ropa, como siempre, trato de estar higiénico porque algunos que viajan dicen, no, el viajero como que el viajero a veces puede estar sucio no, en lo posible no así que bueno, le voy a mostrar un poquito el lugar donde estoy y veremos cómo sigue la tardecita este es el parquecito ahí está la... este no es un laverrap es el lave como pueda un bosquecito acá de unas plantas el viento todavía se hace sentir hay un acoplado acá estacionado que me protege de las miradas de allá de frente de la estación de servicio y acá está el... acá está el cheratón el cheratón acá creo que voy a estar bien bueno, no lo quiero agarrar en contraluz a ver si se ve desde acá un poco mejor ahí está, ¿ves? ha sido un viejo restaurante está abandonado se está cayendo de a poco así que bueno ahora voy a trabajar un poquito con la compu y... hay wifi así que... vamos a pasar el rato muy bien nos veremos mañana mañana rumbo a Arenales ya estamos cerquita de la Angelita el pueblo que quiero llegar a conocer bye bye